Hola, soy Baringwayon de Curiosa Biología. Hoy vamos a hablar de lobos. El lobo es una especie de cánido, canis lupus, que, bueno, tiene una distribución muy amplia por el mundo, pero generalmente se divide en subespecies, ¿vale? Una de las subespecies es canis lupus signatus, que es el que llamamos lobo ibérico. La distribución nativa del lobo ibérico es prácticamente toda la península ibérica, a excepción de la franja litoral levantina, lo cual no significa que haya lobos en el resto de España, de hecho, no los hay. Está catalogado como vulnerable por la IUCN. Hay muchos mitos alrededor del lobo. Por ejemplo, los ganaderos le tienen un miedo atroz al lobo. Que viene el lobo, que viene el lobo, gritan como en el cuento de Pedrito, y en realidad no es para tanto. De hecho, estudios que podéis ver en la descripción demuestran que la dieta del lobo ibérico está solo un 2,6% basada en productos ganaderos, en cabras y ovejas, principalmente. Mientras que el resto, 97,4%, es fauna salvaje. Lo cual nos da que pensar. En realidad no comen tanta ganadería como nos hacen pensar. Porque es un animal que procura evitar al hombre. De hecho, más del 94% del ganado que se pierde por causas atribuidas al lobo en realidad no son causadas por lobos. Muchos de ellos son causados por perros salvajes. Perros que la gente ha liberado, ha soltado o ha abandonado. Bien porque ya no lo quieren tener, bien porque esta camada de cachorros que voy a hacer con ella, bien porque este perro ya no me sirve para cazar, etc. Esos perros, pues, forman sus propias jaurías y luego, pues, pasa lo que pasa. Además, hay algunos casos de fraudes, demostrados fraudes. Gente que, bueno, pues, como me van a dar una subvención si a mis ovejas las ataca un lobo, pues, finjo un ataque de lobo. Y eso, eso ha sucedido. Y de hecho, hay casos demostrados. Últimamente ha habido una polémica y es que en los monegros ha aparecido una manada de lobos y están intentando buscarle las vueltas para que esa manada de lobo se vaya a tomar por culo. El problema es... Los problemas son varios. Por un lado, los monegros es una zona de distribución nativa del lobo ibérico. Es decir, ahí debería haber lobo ibérico. No lo hay porque nos lo hemos cargado en el siglo XX con todas estas matanzas indiscriminadas que hubo contra el lobo ibérico. Pero en los monegros debería haber un lobo ibérico. ¿Por qué no hay lobo ibérico y hay lobo itálico? Porque la manada que han encontrado en los monegros resulta que no es de lobo ibérico. Es de Canis lupus italicus, que es una subespecie distinta a Canis lupus ignatus. Porque ha entrado. Canis lupus italicus no solo vive en Italia. Su distribución nativa también ocupa parte del sur de Francia. Solo ha tenido que cruzar los Pirineos para llegar a la zona del norte de Aragón. Este cruce de los Pirineos ha sido completamente normal, natural. No ha sido mediado por el hombre. No lo hemos introducido nosotros. En lo único en lo que nosotros tenemos culpa en ese aspecto es en habernos cargado al lobo ibérico que hubiese presentado competencia con el lobo itálico en caso de continuar en la región. Al no haber un lobo ibérico el lobo itálico ha encontrado un nicho abierto perfectamente apto para él que es el que ocupaba antes el lobo ibérico y se ha instalado sin ningún problema. ¿Se podría considerar esto una invasión biológica? No. Por un lado porque no ha sido introducido por la mano humana y el requisito que sea introducido por el ser humano para que sea considerado una especie invasora no una expansión natural de la especie. Por otro lado no es una invasión biológica porque no genera un impacto significativo en el ecosistema. Un cangrejo rojo o una trucha arcoiris o un bisón americano generan un impacto sobre la biodiversidad sobre el medio ambiente sobre los ciclos naturales y sobre nuestras propias actividades socioeconómicas. En este caso hay un impacto leve en las actividades socioeconómicas particularmente en la ganadería pero no es lo suficiente como para que podamos considerar una especie invasora. ¿Es naturalizada? Habría que verlo. ¿La manada es estable o no? ¿Tiene posibilidades de perturbar en el tiempo? ¿Si el lobo ibérico llega hasta esa zona competirían? ¿Se hibridarían? Probablemente. Pero formaría parte de nuevo de esos ciclos naturales que tienen las especies. No tiene sentido catalogar al lobo como especie invasora. Por un lado porque es muy raro que se considere a una subespecie invasora. Normalmente consideras invasora a una especie. Pero incluso aunque consideráramos la opción de que Canis lupus italicus fuese invasora no la puedes considerar invasora porque no genera impacto medioambiental significativo y porque no ha sido introducido por la mano del hombre. Así que por favor por favor vamos a dejar de decir locuras alrededor del lobo. Vamos a tomar el rigor científico como bandera para que en las noches españolas no dejen de escucharse los hermosos a unidos del lobo. Un agradecimiento como siempre Flat Pluto Society señor de incógnito y el resto de patrocinadores. Muchas gracias y hasta la próxima.